Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a hacer sin suministros que nos toca con Murray. Así que nada, vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Eso, sin suministros. ¿Tendremos que robarlos? Ah, por cierto, si veis en el mapa que hay botellas y eso después de haber subido el vídeo, es que he tenido que recuperar este vídeo y rehacerlo otra vez todo. Así que no os preocupéis. Pues nada, vamos a comenzar. El arbolito. Tenía que estar en el medio. Vale, escuchad. Tenemos que darle al caballero negro donde le duele, lo que implica acabar con las operaciones que ha montado en las tiendas de la aldea. Primero, Murray, tendrás que ir a la taberna. Lo siento, Grandujón, no es hora del pisco labis. La han convertido en una planta de producción de combustible para los guardias robóticos. Ve y haz lo mejor que sabes hacer. Destrózalo todo. Sly, tú tendrás que volver a visitar al zapatero. Vamos a apagar las máquinas que fabrican esas piezas inmensas. Por último, y no por ello menos importante, Galef, tú te infiltrarás en la panadería. Mis instrumentos indican que es la principal fuente de energía del resto de las instalaciones. Solo tú puedes llegar al segundo piso, donde encontrarás un generador. No hay tiempo que perder. ¡En marcha! Bueno, ya lo has oído. Benly, juntos podemos desarticular esta operación. Sí, vamos a repartir leches. La leche que te parió. Venga. Murray, tú debes ir a la taberna. Creo que por esta vez puedes entrar por la puerta principal. ¿Quieres decir que la tire abajo a puñetazos? Mi idea era abrirla, de hecho. Bueno, me gusta tener opciones. Pues a mí me gusta la opción de tirarla abajo. Vaya, vaya. Malditos misiles. La leche fuera. Bueno, pues vamos a entrar a liar la parda a la taberna. Le vamos a dar su propia cerveza. Murray, debes apagar el sistema de mezclado. Intenta inutilizar esas cubas. Recibido. Murray va a hacer llover la destrucción como una nube de dolor. Interesante analogía. Murray, prueba a lanzar a los guardias a las cubas. Vale, pues que sean guardias. Hasta llueven monedas y todo. ¿Qué ejercicio más bueno? A ver, cógelo. Ahí estamos. Buen tiro, Murray. Fenomenal. Falta alguien y creo que está arriba. Sí. Si se acaba de matar el suelo. Vamos a ver. Vale, aquí. Lo lograste, Murray. Murray es el ganador. ¿Cómo no? Bueno, pues para empezar algo simple de demolición. ¿Qué es lo que más le gusta a Murray? Bueno, vamos a ver con quién continuamos. ¿Qué podría ser Sly? ¿O Galette? Ah, Sly. Bien. Sly, tienes que volver donde el zapatero. No sé qué fabrican ahí, pero no puede ser nada bueno. Acabemos con ello. Dale por hecho. Ya te digo yo que no va a ser nada bueno. Contacto visual. Ahí te quedas con las ganas, guardia. Piltrafilla. La taberna local se llama el sapo escurridizo. Bueno, pero como aquí no estamos para comprar zapatos... Sly, recibo lecturas extrañamente intensas en los niveles superiores del taller. Sly, parece que el arco te será de ayuda, pero no pierdas de vista ese láser. Si corta la cuerda mientras cuelgas de ella, caerás inevitablemente en ese pozo de metal fundido y candente. ¿Y eso es malo? A veces tu humor se me escapa, Sly. Pues un poquito. Chicos, si también notáis la música muy baja con respecto a... Voy a esperarme. A la pasada esta. Vale. Si se nota la música muy baja con respecto a los otros vídeos... La he tenido que bajar... Por problemitas. Vale, porque le da YouTube por... Le da YouTube por decir que... Que, que, que... Y... Y sale lo que sale. Oh, mala idea. Buah. De lo que me he librado. Vale. Vale. Otra vez, Bentley, podría inventar una cuerda antiláseres. Pues también. Del resto me encargo yo, Sly. Bueno. Vamos a ver. Ahora le toca a Bentley. Oh. Estos... Están chulos. Estos piratíos, pero... Digamos que los odio un poquito. Vale. Perfecto. Bueno, pero por lo menos la música se escucha de fondo algo. Que eso sí me interesa. Porque si no va a ser muy aburrido. Pin, pam, pum. Hackeo al canto. Bueno. Entonces, ¿qué nos toca ahora con... Galet? Pues ya solo faltaría la inspectora, pero no sé yo. Buen trabajo. El taller ha echado la persiana definitivamente. Pues sí. A ver, no se supone que ahí tendrían que estar cientos zapatos. Pero bueno. Ay, qué cosas. Pa-pa-ra-pa-pa-pam. Vale, Galet. Tienes que entrar en la panadería. Si logramos inutilizarla, detendremos las operaciones del Caballero Negro. ¡No temas! Aniquilaré el origen de la plaga que asola estas tierras. Ajá. Empecemos por la fuente de energía de la panadería. Pues vamos allá. Ah, por la fuente de energía de la panadería. Es que es un poco contradictorio que una panadería genere energía. Se supone que hay solo ahí madera y pan. Y pan y madera. Y madera. Y madera. Hay que subir al piso de arriba, pero no veo ningún acceso. Busca. Tiene que haber alguna forma de llegar. Déjalo de mi cuenta, Bentley. ¿Qué? 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 Ah, aquí. Uh. Vale, eso es. Tienes que desconectar esos tres subgeneradores para inutilizar el dispositivo central. Ten cuidado. Creo que el sistema se reinicia solo. Tendrás que desactivarlos todos antes de que ocurra. ¡Basta de chácharas y pamplinas! ¡Hora de actuar! ¡Ay, madre! Eso digo yo. Con la locura que tiene este encima. Venga, vamos allá. Pim pam pum uno. No pares, Gales. Debes desconectarlos todos antes de que se reinicien. No temas. Sir Galef triunfará. Vale. Solo te queda uno. Apágalo antes de que se reinicien. Hora de acabar aquesta villanía. Lo malo es que si toco los láseres se reinicia el sistema automáticamente. Regotíjate después de tu gloria, Galef. Ahora tienes que salir de aquí porque esto va a estallar. A ver. ¡Eso es! Lo lograste, Galef. Hemos detenido las operaciones del caballero negro. Perfecto, chicos. Pues misión cumplida. Ha estado muy bien. Pensé que me iban a tocar los láseres. Y te lo digo, ya verás. Como recibo daño y se reinicia todo el sistema y hay vuelta a empezar. Porque encima los últimos láseres iban aleatorios. Creo que no seguía ningún patrón. Y eso me preocupaba un poquito. Pero bueno. Pues vamos a continuar con una misión más. Que tiene la misión Slay un corazón roto. Miedo me da. Vamos a ver qué es. A ver a quién se le ha roto el corazón. Ah, por cierto. Si veis con trofeas al 100%, ni caso. Porque no lo estoy haciendo en la cuenta que estaba grabándolo. Bien. Bueno. Pues vamos a dar comienzo a esta misión. Por cierto. Decirme si se ve bien el juego cuando lo veáis en el vídeo. Porque también he cambiado de capturadora. A una muchísimo mejor. Y que funciona mejor que la anterior. Muy bien. Parece que ha habido un problema con la producción de las plantas. Tendré que ir a ver. Tengo la sensación de que Cooper tiene algo que ver. Podría ser. Podría ser. Bueno. Quién sabe. Tengo que aplastarlo de una vez por todas. Y así ya podré poner las cosas en orden. ¿Tú? ¿Aplastarme a mí? ¿Y qué cosas quieres poner en orden? Cuando haya aplastado a la rada de Cooper. Los mandaré a todos al circo. Puede que hasta encoja esa furgoneta suya. Para usarla como coche de los payasos. La furgoneta de Murray. Ni se te ocurra. El sistema de vigilancia con globos está abelleado. ¿Serán esos malditos pájaros otra vez? Inventaré un espantapájaros con un lanzacohetes. ¿Desde cuándo se ha visto un espantapájaros con un lanzacohetes? Muy bien. Ahora nos toca jugar con Bentley. Pues nada. Trabajo de campo. Veamos pues. Vale. Mejor me escondo en las vigas. No puedo arriesgarme a que me vean. Ah, decisiones. ¿Y si le doy a Cooper al dragón como comida? ¿O hago una albombra 3? Mejor que lo doy al dragón. Y luego me hago la albombra con los restos. Ja, ja, ja. No pienso dejar que ese tipo atrape a Slide. Hay que detenerlo. Debería ponerle un refrigerador a esta. Deberita para refrescos. Que se me da este trasto. Un refrigerador. No es mala idea. ¿Podré encajar uno en esta silla? Ja. Condenada banda de Cooper. Habrán detenido mis operaciones por ahora. Pero yo reiré el último. Mi castillo es impenetrable. Cuando la operación señor supremo se complete, nada podrá detenerme. Operación señor supremo? No me gusta cómo suena eso. Ni a mí, ni a mí. Bueno. Hora de piratear. Bueno. Eso era... Vale. Esas bolas azules, si no me equivoco, son vida. Deberían de serlo. Bueno, debería salir vida de ellas. Papi-ra-pa-pum. Pum. Bien. Seguro que un lazo láser en torno a varios interruptores funciona. Y el lazo... Vale, aquí está. La cosa... Es que no me estorben. Cabrón. Bien. Ahora sí. Vale, aquí está la vida. Papi-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Esta clave debería valer en la cerradura. Bueno, vamos a seguir espiando al caballero a ver qué oculta. Bueno, vamos a seguir espiando al caballero a ver qué oculta. Bueno, vale, sí. Ups. Ahora sí. Tengo que mejorar el diseño de esos guardias y pronto. No hacen más que estropearse. Tal vez debería ponerle ruedas en vez de piernas. Parece que alguien tiene problemas de diseño. ¿Y dónde está ese apestoso de Leparadox cuando lo necesito? Me lo debe todo por robar los planos de la máquina del tiempo de Bentley. Bentley. Oh, Penélope, qué tonta fuiste. Oh, no. Mis planos. Entonces, ¿es todo culpa mía? Penélope. Por favor, que Penélope esté bien. Por el caparazón de mi madre, te machacaré yo mismo, caballero negro. Bueno, a ver. Hora de la magia informática. ¡Qué curiosa la flecha! Bien. Voy a entrar por aquí. Ah, sí. ¿Con qué me he hecho daño? Ah, que disparan. No me acordaba que disparaban los azules estos. No me va a dar tiempo. Vale, por poquito. Bueno, algo es algo. Bien. Pou. Vale, bien. Nivel 6. Ahora nos tendrían que dar una mejora de velocidad. Si me dejan. ¡Uep! ¿Qué ha pasado? He bajado demasiado. ¡Ja! Yo pensé que me iba a interrumpir en el juego. Pero bueno, no os preocupéis. Bueno, la velocidad, por lo menos, de disparo lo veo más importante. Olé, olé y olé. Vale. Ya empezamos a tener todo. Más o menos. Vale. Ese sonido indica que estamos ya en el núcleo. ¿Y tan cargadas? Voy a fragmentarte el disco duro. ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Se acabó. Bueno, prosigamos con la investigación. A ver qué trama este caballero. El caballero Negger. Vale, bien. Pero aquí... Hay algo. Ahí está. Perfecto, chicos. ¿Han dejado el suelo perdido de aceite? ¿Por qué cuesta tanto encontrar ayudantes útiles? Tengo que inventar una robosirvienta. Parece que la inteligencia artificial no anda muy fina. Cuando me deshaga de Cooper, me quiero ir de vacaciones. A algún sitio con ponces de frutas con sombrillitas. A algún lugar tropical y sin robots. ¿Vacaciones? Yo me encargaré de que este tipo no vaya sino derechito a la cárcel. A la cárcel. Seguro. Este traje da mucho calor. Necesito aire. Mucho mejor. No hay quien piense con esa cosa. Es imposible. Es casi tan rígido y seco como Bentley. Penélope, pero... ¿Por qué? Si Cooper no le hubiera comido el coco a Bentley con esas memeces de ladrones con honor, habríamos ganado millones diseñando armas. Las dos mentes más brillantes del mundo trabajando juntas. ¡Habríamos dominado el mundo! Da igual. Cuando me deshaga de Cooper, ya verá las cosas como yo. Pobre Bentley. Es tan mono cuando hace el bobo. Creo... Creo que voy a vomitar. ¿Así que era Penélope? ¿Quién iba a pensarlo? Vaya, 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 vaya. Tenía alguna sospecha, pero vaya. Pues nada. Parece que la relación de amor se ha roto. Cuando Bentley regresó a la guarida, se encerró en su caparazón y se negó a salir. Nadie podía culparle. Puede que Penélope hubiese traicionado nuestra confianza y amistad, pero le había roto el corazón a Bentley. Se sentía responsable de nuestra situación, pero no era culpa suya. Intentamos convencerlo de que saliera sin éxito. Parecía que tendría que volver con nosotros por su propio pie. Desgraciadamente, no teníamos tiempo para esperar. Teníamos un villano que derrotar, con la ayuda de Bentley o sin ella. Y esta vez era algo personal. Así que nada. Hasta aquí hemos llegado. Pobre, pobre, perdón. Pobre, Bentley. Que se ha quedado encerrado en su caparazón. Vamos a ver que tenemos en Roba Red. Tortas de rayo. Patada bomba de pichichi. Ardo de seguimiento. Bueno, cosas que tendría que haber comprado. Pero bueno. Así que nada chicos, espero que os haya gustado. Me vais pidiendo un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte. En la que vamos a hacer la misión Objetivo Duro. Así que nada. Hasta luego. Vamos a hacer la misión Objetivo Duro.